¿Ha sentido alguna vez olores desagradables cuando plancha? ¿Y le parece esto normal en la ropa limpia? Son olores de sudor, comida o de cigarrillo que quedan en la ropa. En realidad, no siempre está tan limpia como le parece. Por eso llegó Radeon. Radeon por su exclusiva fórmula con ingredientes especiales, elimina la suciedad y también los malos olores, dando una limpieza profunda a su ropa. Pruebe Radeon y compruebe sus resultados. Papi, ¿para qué sirve la gente? La gente sirve para servir a la gente. Es la gente la que hace de Colombia un gran país. Por eso para abrir las puertas del mundo, se necesita la gente que le sirve al país. Banco Cafetero. Gente preparada para servirle a la gente. Ahora, de Jarley, una loción para hombres que van por la de oro. Gold. Gold es refrescante. Intensamente masculina. Muy inglesa. Una fragancia auténtica de Jarley. Si usted desea una loción triunfadora, piense en Jarley y vaya por la de oro. Vaya por Gold. Siempre es pura. Los momentos son un chance. La sensación el chance. Somos chance. Toma mucho tiempo llevar un grano de café a la perfección. Toma un solo instante prepararlo. Toma todo tu tiempo para disfrutarlo. Café Bastilla, deliciosamente natural. Lander, Lander. Señor, ¿y el desodorante Lander Barra? Ahí está, ahora tiene nuevo envase. Ah, sí. ¿Y la calidad? A la misma, muy buena. ¿Y el precio? Igual de económico. Magnífico. Desodorante Lander, en tres presentaciones. Lander Barra, Lander Rolón y nueva crema antitranspirante Lander. Sí, desodorante Lander y no lo piense más. Bueno, ustedes todos deben... ...